Sataqueros, he estado probando los cuatro nuevos modelos de iPhone 15 y en este vídeo los voy a comparar, te voy a decir cuáles son sus parecidos, cuáles son sus diferencias, voy a hablar de precios y así también te voy a decir cuál de los cuatro merece la pena comprarse este año. Muy buenas Sataqueros, ¿qué tal estáis? Yo soy Mario Arroyo y después de analizar los cuatro nuevos teléfonos de Apple, pues llega el momento de compararlos. Y voy a empezar hablando de los parecidos que tienen entre sí, así que vamos a hablar de la pantalla. En esta generación los iPhone no Pro, es decir el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus adoptan de la pasada generación de los iPhone 14 Pro dos cosas, la isla dinámica y una capacidad de brillo máximo de 2000 nits. En este caso el panel no es exactamente idéntico, pero la tecnología OLED Super Retina XDR, la densidad de píxeles y el brillo máximo es exactamente el mismo. Lo único que no tenemos en estos dos teléfonos es la tecnología ProMotion, es decir los 120 Hz de tasa de refresco de la pantalla que un año más se siguen quedando solo, únicamente en los modelos Pro. Para seguir hablando de las semejanzas, los cuatro teléfonos que tenemos sobre la mesa comparten también versión de sistema operativo, es decir iOS 17, conectividad 5G, protocolo IP68, Face ID y un sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles. Y hablando de almacenamiento, exceptuando el iPhone 15 Pro Max, el resto de teléfonos tienen versiones de 128 GB, en el caso de este grandote parte desde los 256 GB. El puerto USB tipo C al fin ha llegado a los nuevos teléfonos de Apple, así que nos despedimos para siempre del mítico puerto Lightning. Pero como ya os conté en los análisis de los respectivos teléfonos, es cierto que tanto los modelos Pro como los modelos normales tienen ese puerto USB tipo C, pero la interfaz, es decir la compatibilidad a nivel de puerto, es diferente en los modelos Pro y en los modelos normales. En los iPhone 15 y iPhone 15 Plus, el USB-C es compatible con el estándar USB 2.0, lo cual quiere decir que su velocidad de transferencia máxima es de hasta 480 Mbps. Por su parte, los modelos Pro quedan por encima de esto, con una interfaz compatible con USB 3.2, por lo que su velocidad de transferencia asciende hasta los 10 Gbps. ¿Para qué es importante este dato? Pues sobre todo para todos aquellos usuarios que vayáis a estar transmitiendo muchísimos datos de vuestro teléfono a otro dispositivo a través de cable. Si no es tu caso, realmente este dato no te importa tanto porque al final la carga es exactamente la misma. Hasta aquí llegan las semejanzas entre los cuatro nuevos modelos de iPhone 15 y ahora vamos con las diferencias, porque las encontramos en varios apartados fundamentales como son el procesador, la batería y también las cámaras. Pero antes os voy a hablar del patrocinador del vídeo de hoy. Y es que ya os he hablado durante todo este año de que en Backmarket podemos encontrar un montón de dispositivos a los que les podemos dar una nueva vida y así además ahorrarnos un dinerito si queremos renovar cualquier dispositivo que tenemos por casa. Y digo cualquier dispositivo porque en Backmarket no solo tienen teléfonos móviles, sino que también tienen un montón de dispositivos tecnológicos como pueden ser freidoras de aire, tablets, ordenadores, incluso auriculares, videoconsolas... En fin, hay un grandísimo abanico de productos que podemos encontrar bastante más baratitos, revisados, reacondicionados y que oye, los pruebas que no te convencen tienes 30 días para devolverlo. Así que creo que es una opción bastante interesante a tener en cuenta siempre y cuando quieras renovar cualquier dispositivo que tengas por casa. Así que te voy a dejar un enlace en la cajita de descripción para que le eches un vistazo a la web y oye, quizá encuentras tu futura compra, quién sabe. Y ahora sí, vamos con las diferencias entre los iPhone 15. Voy a empezar hablando del apartado de diseño y lo voy a hacer con el iPhone 15 en la mano porque este me parece el modelo más cómodo y más agradable en mano con diferencia de los cuatro. Estamos ante un dispositivo de 6,1 pulgadas de tan solo 171 gramos de peso por lo que se convierte también en el terminal más ligero de los cuatro. El aluminio de los laterales es del mismo color del cristal trasero y sinceramente luce espectacular. Además, el tacto mate de la trasera es súper agradable respecto al cristal que tienen los Pro. Y bueno, esto es desde mi punto de vista, ¿vale? Es posible que a ti, que estás viendo este vídeo, pues el tacto de los modelos Pro te resulte mucho más agradable o más suave que el de los modelos normales. Aquí, como siempre, para gustos, los colores. Si hablamos de su frontal, sí que vemos unos marcos un poquito más pronunciados de los que nos podemos encontrar en los modelos Pro. A ver, la verdad que no es una cosa muy criticable, no es una cosa que te vaya a entorpecer la experiencia, prácticamente ni se nota cuando los tienes de frente, pero bueno, es un dato que simplemente os quería comentar. Y luego, respecto al iPhone 15 Plus, las sensaciones son exactamente las mismas, solo que este teléfono, al ser un poquito más grande, como se puede apreciar, pues es menos ergonómico y un poquito más pesado. Pero luego, lo que se refiere a la calidad de construcción es exactamente la misma y las sensaciones son también iguales. Si hablamos del iPhone 15 Pro y del iPhone 15 Pro Max, lo primero que tengo que decir de su apartado de diseño es que ahora son teléfonos mucho menos pesados que el año pasado. De hecho, han adelgazado prácticamente 20 gramos cada uno en comparación con la generación anterior. Y luego el tema del titanio, ha sido el gran reclamo publicitario de Apple para esta generación de los iPhone 15 Pro. Y a ver, a mí me gusta muchísimo, sinceramente. Yo creo que le da un aspecto mucho más premium todavía si cabe. Hace que el teléfono, como os he dicho, sea un poquito menos pesado y también son más caros, claro. Luego, como novedad, tenemos el nuevo botón de acción que sustituye al clásico interruptor de volumen por una solución configurable. Con este botón ahora podemos abrir la cámara, ejecutar cualquier tipo de atajo, cambiar de modo de concentración, etc. A nivel de pantalla, pues como os he dicho, tenemos bastantes buenas noticias porque la pantalla que tenemos en el iPhone 15, por ejemplo, y la que tenemos en el iPhone 15 Pro Max es exactamente la misma en todos los sentidos exceptuando el ProMotion. Hablando de rendimiento, los modelos básicos tienen en su interior el procesador Apple A16 Bionic y los modelos Pro estrenan el nuevo procesador de Apple, el A17 Pro. Y con el uso te das cuenta de que las diferencias entre un procesador y otro son mínimas, siendo sencillamente imposible encontrar diferencias en los juegos actuales y en los tiempos de apertura de las aplicaciones. Es cierto que dentro de unos meses el A17 Pro nos permitirá jugar a juegos triple A porteados de consola en los iPhone 15 Pro y Pro Max, pero en las actividades y usos diarios no hay ninguna diferencia, por lo que el procesador no va a ser un punto diferencial que haga decantar la balanza por un modelo o por otro. El apartado de autonomía también me parece clave a la hora de comparar estos cuatro nuevos teléfonos de Apple porque sí, también hay diferencias entre unos y otros. Y voy a empezar diciendo el que para mí me parece el ganador de estos cuatro, y os estoy hablando del iPhone 15 Plus. Es una auténtica pasada la batería de este teléfono que nos permite sobrepasar en algunos momentos las 10 horas de pantalla activa, una cifra realmente increíble. Detrás de él le seguiría el iPhone 15 Pro Max con alguna hora menos de pantalla, pero con unas cifras también espectaculares. El tercer puesto en autonomía se lo quedaría el iPhone 15, que supera ligeramente la batería que nos da el iPhone 15 Pro, el peor de los cuatro en este apartado. Y la verdad que de este último esperaba algo más, porque es cierto que tenemos unas cifras de 6 horas de pantalla activa, que oye, no está nada mal, pero para el momento en el que nos encontramos un teléfono que supera de largo los 1.000 euros, creo que la cifra de horas de pantalla es algo justa. Respecto a la carga rápida, ya sabemos que Apple se sigue quedando un paso por detrás, bueno, un paso o varios por detrás de su competencia más directa, pero aquí los cuatro modelos son capaces de llegar al 50% de capacidad de carga en tan solo media hora. Esto se logra con unos modelos Pro Max y Plus que cargan ligeramente más rápido el primer tramo, pero el problema viene pasado el 80% de la carga. En este caso la batería se empieza a recargar por goteo, por decirlo de alguna manera, y se demora prácticamente una hora en llenarse, del 80 al 100%. El resultado son más de dos horas de carga para cada dispositivo, y a ver, se supone que esto mejora la vida útil de la batería, pero a nivel tiempo se alarga bastante. Así que si cargas el teléfono por la noche, esta cifra realmente te da igual. Y vamos ahora sí al apartado que más me gusta en todas las comparativas que hacemos, y es obviamente el de la cámara. En este caso los iPhone 15 y iPhone 15 Plus han adoptado la cámara principal de 48 megapíxeles, así que tenemos un salto bastante grande en comparación a los modelos no Pro del año pasado. Y profundizando sobre este sensor, es interesante que sepáis que los modelos Pro tienen la misma lente de 48 megapíxeles que vimos en el iPhone 14 Pro y Pro Max del año pasado, pero en el caso de los iPhone 15 básicos, el sensor, a pesar de tener esos 48 megapíxeles, es más pequeño. Y a pesar de esto, curiosamente, la lente de los iPhone 15 es más luminosa. Es decir, estamos hablando de una apertura f1.6 en los modelos base, frente a una apertura f1.8 en los modelos Pro. Y esto se entiende mejor viendo los resultados, pero si realmente queréis ver cómo funciona la cámara de cada uno de estos cuatro teléfonos, os aconsejo que vayáis a los análisis que tenemos de los iPhone 15 Pro Max, del iPhone 15 normal, porque ahí hay un montón de fotos en el canal de YouTube. Pero no obstante, te voy a contar cuáles son las principales diferencias. Para empezar, con el sensor principal voy a ser muy claro. Cuesta muchísimo encontrar diferencias entre los cuatro teléfonos. Sí que podemos notar algo de mejor trabajo en los modelos Pro, pero te tienes que fijar con muchísimo, muchísimo detalle hasta niveles prácticamente enfermizos. Como os comentaba, los modelos no Pro tienen una lente un poquito más luminosa que parece ayudar a estos modelos a rescatar información extra en las zonas más apagadas, algo que hacen un poquito mejor que los modelos Pro, curiosamente. Respecto a los cielos, los cuatro teléfonos cuentan con la última generación de Smart HDR, así que no hay diferencias palpables en el rango dinámico. Y si hablamos del teleobjetivo, los modelos Pro toman la ventaja, básicamente porque los modelos normales no tienen este sensor. Y el claro ganador aquí es el iPhone 15 Pro Max, con un teleobjetivo de cinco aumentos que es una verdadera delicia. Le seguiría el zoom de tres aumentos del iPhone 15 Pro, mientras que los iPhone 15 se conforman con un zoom digital de dos aumentos lossless. En ultra gran angular, pese a las diferencias en la lente de los modelos Pro a los modelos normales, no encontramos unos resultados muy diferentes y un año más esta cámara sigue siendo el punto débil de los iPhone. En vídeo, Apple vuelve a hacer un buen trabajo a nivel de grabación y sobre todo de estabilización, teniendo un sistema más versátil y completo en los modelos Pro, básicamente por la opción de tener ese teleobjetivo. Y por tanto, el iPhone 15 Pro Max, para mí, sigue siendo el candidato perfecto si queremos hacer vídeo de forma diaria. Pero vamos, los otros tres modelos también están muy bien. En fin, sataqueros, vistas las diferencias, vistas las semejanzas, llega el momento de las conclusiones. Y no sé si recordáis que el año pasado, en el vídeo del cual me compro de los iPhone 14, me costó muchísimo tener un claro ganador. Pero en esta generación lo tengo más claro que nunca. Los modelos básicos, iPhone 15 y iPhone 15 Plus, son, sin duda, la mejor opción de compra. El iPhone 15 por 959 euros sigue siendo más potente que buena parte de los teléfonos de gama alta actual. Tiene un sistema de cámaras que, salvando el teleobjetivo, no tiene nada que envidiarle a los iPhone más caros. El panel cuenta con 2.000 Lits reales de brillo y, salvo la concesión de no contar con el ProMotion, es uno de los mejores teléfonos de la actualidad. Si buscamos un extra de autonomía, la decisión está clarísima. El iPhone 15 Plus es el mejor de los cuatro en este apartado y, oye, pese a ser un teléfono muy grande, apenas ronda los 200 gramos de peso, algo que ayuda en el uso diario. A nivel de precio, lo podemos comprar desde 1.109 euros. Respecto a los modelos Pro, la compra más acertada sería el ProMax, aunque, claro, también es el más caro, ya que nos lo llevamos a casa, si a cambio entregamos mínimo 1.469 eurazos. Por último, elegiría el iPhone 15 Pro, ya que queda en una posición más desfavorable en esta comparativa, principalmente por su autonomía, que me ha parecido algo justa, y también porque el teleobjetivo de tres aumentos no está tan lejos del dos aumentos lossless que nos ofrecen los iPhone 15. Además, el precio del iPhone 15 Pro, que parte desde los 1.219 euros, comparado con los iPhone 15, es notable, por lo que es el modelo que más se aleja de mis recomendaciones. Estoy seguro de que alguien en los comentarios, antes o después, dirá ¿Cuál es el mejor de los cuatro? Ninguno, cómprate un Android. Oye, me parece perfecto, la verdad. O sea, en este vídeo estamos hablando de iPhone, pero como siempre os digo, una vez más, ya me duele la boca decirlo, Apple no nos paga por este vídeo, así que si no te gusta ninguno de estos iPhone 15, perfecto, quiero decir, cómprate el que quieras. Si no os gusta ninguno de estos iPhone 15, decídmelo en los comentarios, ¿Cuál es el teléfono que a día de hoy, terminando 2023, te comprarías? Vamos a crear un debate chulo ahí en los comentarios. Así que nada, sataqueros, muchísimas gracias por haber estado una vez más al otro lado del vídeo. Yo me despido ya y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao.